No es para molestar, cariño mío, si te llamo tarde Gen recesivo del hijo adoptivo, del que en su parto no quiso llorar Para no molestar, no sé qué puedo hacer para orientarme Tal vez consiga desocidentarme al mirar mi corazón de brújula ¿Qué es esa máquina que consigue hacer que al girar del mundo Se caigan los que tienen la tumba de que nadie haya nacido igual así? Conocida dirección Cosa mía, así sueño No molestar No molestar No molestar No es para molestar Siempre creí que iba a enamorarme, pero consigue usted rubiorizarme Pone un matiz, ver mejor mi ánima ¿Qué es esa la vida que consigue hacer que al girar del mundo en mi cara un epitacio se escupa? Gloria y pena se han partido el pan ¿Qué es esa la vida que consigue hacer que al girar del mundo en mi cara? Cosa mía, así soy yo No molestar No molestar Nada pero para no molestar No molestar No molestar No molestar Conducida dirección, osa mía, así soy yo No molestar Amigo para, amigo para No molestar Amigo para No molestar No molestar Amigo para Para no molestar Amigo para Para no molestar Amigo para